El activista mexicano Gustavo Castro, quien presenció el asesinato de la ambientalista hondureña Berta Cáceres, denunció al país centroamericano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Acusa a Honduras de retenerlo en el país tras el ataque. En tanto, Henry Hernández, un séptimo implicado en el homicidio de Cáceres, rendía declaración en un juzgado de Tegucigalpa. El hombre aprendido en México el viernes y repatriado a Honduras es parte del grupo de autores materiales del crimen contra el ambientalista, informó la Agencia Técnica de Investigación Criminal. Otras seis personas están presas por el homicidio de Cáceres, que fue asesinada en su casa. Cáceres había recibido amenazas de muerte por oponerse y lograr la suspensión de la construcción de una represa sobre el río Hualcarque, en territorio indígena.